Los materiales Pues para hacer este pequeño erizo necesitaremos plastilina café, de esas que vienen como en paquetitos rectangulares, que están muy duras la verdad y ocuparemos un poquito más para hacer las espinas y algunos detalles Lo siguiente que usaremos será una bolita de plastilina verde que será para el pasto Esto ahorita lo veremos un poquito más adelante del video Y también usaremos un pedacito de cartón recortadito como en un cuadrado que será para la base Ah, casi se me olvida También usaremos Ojitos movibles Pues estos ojitos son opcionales Yo los usé como para que se vea más kawaii más bonito Pero ustedes pueden hacer los ojitos con plastilina blanca y negra Y pues bueno, comencemos Lo primero que haré será hacer una bolita para hacer el cuerpo del erizo con la plastilina café Bueno, a lo mejor ya este proceso a ustedes les puede ser un poco más tardado Aquí yo también tardé un poquito pero ya tenía como la forma hecha entonces me fue más fácil Ok, aquí van a quedar como arruguitas y así en la plastilina Esas las alicienaremos O no sé cómo se diga Pero le haremos así con nuestros deditos Pues yo aquí ya le alicio un poquito con mis deditos Creo que con un poquito de más luz ya se nota Y por último vamos a rodarla Así de un piquito para hacer como que la parte donde irá la nariz Listo Ok, ahora sí pondremos nuestro torso de erizo a un ladito y comenzaremos a manejar el otro pedacito de plastilina Lo primero que haré será la nariz pero para eso ocuparé menos plastilina Listo Y ahora la dividiré en un pedacito más pequeño como un cuarto Listo Ahora sí Voy a empezar con el pedacito más grande Lo voy a empezar a moldear como una naricita Dejaré primero aquí esto así aplanadito Y para que se den una mejor idea haremos como un triángulo un poquito bondiagudo Ok, bueno creo que está un poquito grande la nariz Pero si a ustedes les queda bien pues así ya la pueden pegar al cuerpo de su erizo Si no pues le pueden ir quitando plastilina y ya moldeándola mejor Bueno Pues ya teniendo el hocico del erizo listo lo que yo hice con el otro pedazo de plastilina fue tomar una partecita y ponérsela de nariz así Y ya Ahora con un poquito de más de plastilina lo voy a empatar o sea como hacerle los ojitos y así a mi cuerpo de erizo Que aquí ya lo tenemos Y ahora sí comenzaré a empatar como les dije Esto puede tardar un poquito así que le daré pausa a la grabación para que vean como queda Bueno así ya me quedó mi erizo y le voy a seguir haciendo algunos detallitos aquí porque la boquita quedó como muy puntiaguda no sé como la ven ustedes Pero ahora voy a hacer las espinas que las haré de esta manera Bueno así haré las espinas y lo que haré será haciéndole así la pondré la cortaré y luego la pegaré encima para que se vean como que son varias y bueno a trabajar Ok aquí ya tengo algunas púas hechas pero como les expliqué para que el pelo les quede como así deben hacer varios luego cortarlos aquí y luego pegar aquí Bueno pueden empezar desde atrás para dar este efecto como de encimado pero pues así como ustedes vean si no nada más se las pueden pegar así alrededor de la espalda lo otro es solo una idea Ok bueno pues ahora sí seguiré haciendo más tiritas bueno pues ya aquí tengo un montón de púas así que comenzaré a pegarlas a mi erizo bueno pues como ven aquí ya le estoy pegando la parte de atrás y después ustedes también le van a pegar más pero así enfrente para hacerlo de la montonacito que les dije probablemente no les alcancen con las poquitas púas que yo enseñé en la cámara obviamente yo hice más pero las que mostré en la cámara solo eran una parte ok pues aquí voy a seguir poniéndole espinas a mi erizo y como les digo que este proceso es algo tardadito pues le voy a dar pausa al video si quieren ustedes también denle pausa para que no no se les pasen los siguientes pasos ok bien ok efectivamente se me están acabando las tiritas de plastilina y apenas llevo una parte de la hilera de atrás así que por esto les digo hagan muchas 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 para que no se les acaben tan rápido y no tengan que estar pegando y haciendo pegando y haciendo o bueno ustedes hagan y como se les haga más fácil pero digo solo es un comentario ay por fin terminé la hilera de atrás nada la poquito y ahora voy a poder al fin comenzar con la hilera de enfrente bueno le di play al video para mostrarles lo que les decía de que hay que pegarla un poquito aquí a ver déjenme le subo tantito el brillo ya está creo que se ve mejor así no sé como ustedes le vean si no ustedes lo hacen el brillo su dispositivo ok pues yo las pego en medio de dos pegas uno así y luego ya la pegas alrededor del cuerpo y la cortas y hagan este procedimiento repítanlo con cada espina y van a ver que les queda bien bonito ok pues si pongan las espinas en medio de otras dos espinas pero no las separen o sea sigan pegando las pegaditas ajá no no sé si si me explico bien pero no o sea no dejen espacios entre las espinas de adelante tal vez si un pequeño espacio pero no dejen tanto tanto espacio si porque si no ahí si ya no se van a aparecer espinas van a aparecer otra cosa o se va a ver raro su erizo bueno yo acá sigo pegando y usted está bien ok bueno aquí apenas llevaba una parte de las espinas de enfrente y ya me acabaron las espinas así que tuve que hacer más probablemente ustedes tengan que hacer más pero no se frustren porque la verdad si si es un procedimiento algo largo yo en el erizo original me tardé más o menos media hora si pero ustedes probablemente se tarden menos porque este es erizo 2.0 o sea el segundo pero pues espero que si les sirva este tutorial porque lo estoy intentando lo estoy intentando hacer lo más rápido posible para que no no se fastidien y ok voy a seguir ok olvido decirles algo en los costados no voy a hacer eso igual así en los costados voy a hacer una tirita un poquito más larga y la voy a pegar así así de cortito nada más aquí atrás le voy a cortar así y ya voy a hacer probablemente tres así para cubrirla pero en los lados no les hagan así porque se va a ver ya como muy extenso muy rarito ajá solo era eso síganle vamos está bien ustedes pueden sí por fin solo me faltan poner las espinas de este lado y ya termina y son las que van más rápido las que nada más van así extendiditas uff ya podemos seguir el siguiente paso amigos nada más déjanme le pego estas poquitas más espinas y seguimos con el paso de accesorios bueno no accesorios porque no le voy a poner muchos accesorios al erizo pero lo que sí es que los accesorios son como las patitas bueno las patitas yo no se las puse es opcional yo no se las puse para que se vea como más kawaii más más lindo pero ustedes se las pueden poner patitas no se hacen así y se las pueden pegar abajito así no sé como ustedes quieran pero bueno yo aquí enfrente le hice como una plana la plana tantito pues para marcar donde iban a ir las orejitas y bueno después ya las voy a construir con la plastilina que quedó y también marqué el lugarcito donde voy a poner la culita así que hagámoslo y ahora que aparezcan nuestras cositas ay no creo que no se quisieron hacer con la magia las tendremos que hacer nosotros mejor porque así les explico cómo pues de la plastilina que nos sobró vamos a tomar unos pedacitos y hacer bolitas como del mismo tamaño vamos a hacer dos van a ser para las orejitas ok ya que las tenemos hechas voy a dejar esta plastilina por acá por un ladito y las vamos a encajar así en el piso o en la mesita donde estén trabajando y yo aquí les empecé a planar así para que se vayan haciendo las orejitas las orejitas perdón ok ya así de fácil tenemos las orejitas listas si ustedes las quieren hacer más puntiagudas ustedes pueden hacer las como ustedes quieran este nada era un paso les digo opcional ok ya que tenemos las orejitas listas pues voy a proseguir con la colita la colita es muy sencilla vamos a hacer lo mismo que con las orejas y lo vamos a pegar al suelo pero esta vez lo vamos a empezar a hacer hacia arriba a a ver déjenme ver si puedo acercar la camarita para que lo vean mejor voy a seguir haciendo así con mis manitos y ahora le voy a dar como una curvita así hacia abajo no tanta y estas cositas que quedan así como mis parejas les recomiendo hacerlo con una lupa porque están así muy pequeñitas así bueno ya aquí yo le di los últimos como retoquecitos y ya nos quedó lista nuestra colita de erizo bien bueno ahora sí que la vamos a quitar del suelo y se la vamos a pegar nuestro erizo ya aquí traigo nuestro erizo y nuestras cositas y pues lo vamos a pegar ya sé ya sé no se esperen ahorita le hacemos los ojitos bueno aquí voy a acercar tantito la camarita para que vean también como le pego la colita y las orejitas primero le voy a pegar la colita así perfecto ay no que es esto creo que es un palito de madera déjenme así y está listo bueno ahora sí la voy a pegar así y luego le voy a empezar a hacer así hacia abajo la plastilina para que se empiece a pegar ajá ok vamos a repetir este procedimiento para hacer que la colita sea parte como del cuerpo del erizón si no lo quieren hacer no lo hagan nada más yo lo hice para que no se le ande cayendo la colita a cada rato así y ahora seguiremos con las orejitas con las orejitas hice un procedimiento diferente para no aplanarle las espinitas lo único que hice fue ponerlas y para eso le hice el hoyito este para ponerlas y que fuera más fácil que se quedaran así pegaditas ok ya tenemos las dos y ahora sí veamos con los ojitos bueno para los ojitos ya les dije que voy a usar de esos movibles pero ustedes pueden usar de los que ustedes quieran pueden comprar de esas pegatinas o pueden hacerlos con plastilina o así pues aquí te batallo un poquito porque no sé de qué tamaño ponerle los ojitos bueno se los voy a poner de un tamaño digamos que normal y redonditos y grandotes digo se los voy a poner así medianos porque ni modo que le ponga unos ojotes así aunque la verdad se ve chistoso bueno ya 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 dije menos de chistes y vámonos a pegarle los ojitos guardamos todo porque no queremos que mami se enoje ¿verdad? y ahora sí le ponemos los ojitos a nuestro querido erizo ay aquí parece que el erizo tiene arrugas bueno ya se lo empate un poquito con mis deditos ay déjenme alejo la cámara un poquito más cerca ahí está bueno ahora primero haremos un ojito ok bueno y ahora le pegaré aquí su ojito y ahora pegaré el otro bueno ya los pegué muy bien y así nos queda nuestro erizo si bueno aquí yo tengo dos erizos porque hice uno antes y otro después este me quedó más pequeñito pero bueno ok perdón por los de hace rato fue mi hermanita ay no bueno para que no nos empiece a pasar eso de que se le caigan los ojitos y así ahorita les voy a mostrar cómo lo voy a evitar yo ok les dije que íbamos a ocupar un pedacito de cartón y plastilina verde pues es para esto me di más o menos cuánto estaba el erizo y lo demás lo rellené con plastilina verde ajá así y es para pegar el erizo ahí y miren lo que voy a hacer yo va a ser con pegamento blanco perdón eso no se los incluyen los materiales pero con pegamento blanco voy a llenar mi erizo de pegamento blanco ajá ya sé que van a decir no lo vas a arruinar va a quedar blanco pero el pegamento blanco al secarse al endurecerse se pone transparente así que lo voy a llenar de pegamento blanco y luego lo voy a meter al refri para bueno al congelador para que quede como que una escultura pero amigos llegó la hora del descanso de dulces y es la hora de dulces sí es de mi fiesta eh bueno por mientras ustedes terminen de hacer su de este de maderita bueno o sea de cubrir el cartoncito pues ustedes terminen o pueden pararse a tomar agua o a a descansar un ratito porque han de estar cansados de hacer cositas con plastilina y el erizo y pegarlo y así así que descansen un ratito es bueno descansar bueno amigos terminó mi hora de dulces y no voy a rellenar todo 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 pero voy a rellenar un poquito por la orilla de la forma del erizo para que no queden como espacios vacíos de repente mi plastilina verde está combinada un poco con la café por eso se ve así de extraña pero yo la arreglo niños ustedes nunca mezclen sus plastilinas ¿está bien? no las mezclan excepto que necesiten un color específico para sus tareas o así pero para jugar no las mezclen porque se hacen feitas y las mezclan y aparte les voy a arruinar algo pero no crean que mezclando todos los colores se van a hacer como una plastilina arcoiris y así no amigos se hace café mezclando todos los colores de plastilinas se hace café igual mezclando colores de madera o sea colores lápiz o sea cualquier color se va a hacer café así que no les recomiendo excepto que lo vayan a hacer así por separado en una hoja de papel pero nunca nunca los mezclen porque se hace un café feo claro mezclenlo si quieren tener un café pero bueno ok bueno ignárenme que ya los estoy fastidiando con tanta plática mía pues yo sufro de un trastorno obsesivo compulsivo que me gusta que todo quede simétrico y perfecto que tenga forma y por eso a veces hablo muy rápido o no me entienden a lo mejor algunas veces cuando hablo pero bueno igual aquí como no como les digo que tengo este trastorno terminé rellenando todo porque no me gusta como que quede vacío o así así que pues rellené todo y empecé a hacerle así así para que quedara ya bien de plano ok ok bueno pues ahorita que quedó voy a ir voy a ir por mi erizo bueno este fue el que hice con ustedes pero en este caso como este ya lo tengo otro lugar reservadito pues voy a usar mi otro erizo que les mostré antes al inicio bueno ya que lo lo pegamos así yo le voy a dar unos retoques con plastilina así como se despensito o así pero si no quieren ustedes no le hagan y ahora sí pues les dije que ustedes lo podían barnizar yo ahorita no lo voy a barnizar porque lo quiero como para jugar y guardarlo aquí pero si ustedes lo quieren tener así como escultura lo pueden llenar de pegamento blanco esparciérselo con los deditos por todos lados y meterlo al congelador el resultado es muy bueno ya lo intenté con uno y bueno espero que les haya servido este tutorial de cómo hacer un pequeño erizo si te gustó dale like al video y suscríbete a mi canal si quieres recibir más notificaciones de los videos que hago gracias adiós